Comerciantes del área de Guarachería y productos diversos que eran considerados no esenciales decidieron abrir a partir de este día. Además, protestaron desde el mercado al Ayuntamiento de Cuernavaca para demandar la apertura de condiciones que les dicte la autoridad. El reclamo de los comerciantes fue que desde hace más de dos meses ya es complicado sobrevivir. Sin embargo, prometieron que van a cumplir con las medidas sanitarias. Tras varias horas de diálogo y exigir ser escuchados, llegaron al acuerdo de que este día personal de protección civil revisará los locales y evaluará las medidas de seguridad a las que deberán someterse para comenzar a abrir los locales de forma gradual. Con información de Israel Mariano, El Sol de Cuernavaca.